¡Suscríbete al canal! Directamente en su historia, el protagonista del juego es un joven de nombre Shu, el cual al igual que sus cuatro compañeros de aventura, posee la habilidad de poder controlar su sombra para invocar así poderosos monstruos con los que luchan. Shu y sus amigos deberán unir sus fuerzas para hacer frente al malvado anciano Nene, quien amenaza con destruir todo el mundo conocido valiéndose de la magia de una antigua y misteriosa civilización ya desaparecida. Respecto a su jugabilidad, como en todo buen juego de rol, a medida que avancemos podremos ir haciendo evolucionar a nuestros personajes, y lo que es más importante aún, a sus sombras, pudiendo incluso especializarnos en el estilo de lucha que más nos interese aprender, o combinar unas sombras con otras para de esta forma optar a nuevas habilidades. Asimismo, su sistema de batallas seguirá la mecánica habitual del género, ofreciéndonos unos combates por turnos donde hasta tres de nuestros héroes podrán participar en una misma lucha, aunque con la novedad de que estos combates no serán aleatorios, sino que veremos a los enemigos en pantalla en todo momento, pudiendo incluso tratar de esquivarlos si queremos evitar tener que combatir contra ellos. Técnicamente, el juego hace gala de un apartado gráfico de auténtica Next Gen, por lo que el nivel de detalle resulta muy elevado, mostrándonos unas animaciones de auténtico lujo, y permitiéndosenos una resolución máxima de 1080p, todo ello bajo un look de marcado estilo manga, aunque a la vez un tanto infantil. Finalmente, también cabe destacar que todos los personajes del juego han sido diseñados por el famoso dibujante Akira Toriyama, el creador de la serie Dragon Ball Z, mientras que su banda sonora ha sido compuesta por Nobuo Uematsu, al que todos conocemos por sus composiciones de los temas principales de la saga Final Fantasy. Blue Dragon para Xbox 360 verá la luz en los Estados Unidos el próximo mes de agosto, y en Europa tan solo un mes después, en septiembre, ocupando nada menos que tres DVDs, y habiéndose confirmado ya que incluirá todos los textos de pantalla en castellano, pudiendo escoger escuchar las voces tanto en inglés como en japonés. Blue Dragon Ball Zяли que publiqué la luz en las dos menus, y la luz en las dos, por el lado de mahácula musicalitas y parlerá todos los textos 판매를 visto nada más que unaokuja y darle de vuelta a través con sốowa пúblicos del��고. Red Ortiz